En efecto, el proyecto vecino amigo arrancó como estaba previsto y ya llevamos dos visitas, una que hicimos a la zona de La Esperanza y la otra que hicimos aquí en el colegio donde acudieron los barrios de San Martín, Copén y Suyapa. Ahorita vamos este sábado para Bulichampa, vamos a estar en la escuela Mario López y ahí se van a conjuntar otras comunidades como las 5 de abril y otras, Las Delicias también ahí mismo, es mañana a las 9 de la mañana, es un proyecto social, creo que es el aporte mayor que vamos a dar del colegio porque estamos ya identificándonos con el pueblo. ¿En qué consiste este tipo de proyección? ¿Cuáles son los casos que se ven más a menudo en las visitas que han tenido? Bueno, se trata de una consulta legal gratuita, comparecemos ante la comunidad, ellos son convocados, llegan al lugar con sus consultas y diferentes abogados atendemos los diferentes asuntos legales que tienen y la gran mayoría de asuntos son de familia y de titulación de tierras. ¿En el caso de titulación de tierras ustedes le pueden realizar el trámite gratuitamente? Es una consulta gratuita, el trámite es pagado, el trámite es pagado, es una consulta gratuita nada más y luego lo que sí lleva es algunas connotaciones de poder considerar de conformidad al nivel económico que tienen las personas en cuanto a los honorarios, pero sí, solo es una consulta legal, pero ha tenido muy buen éxito con las personas que han llegado puesto que ya están resolviendo sus asuntos con los diferentes abogados que les atendieron en la consulta. ¿Ustedes llevan un control de las visitas? ¿Lo van a hacer de manera periódica o se visita una única vez a los sectores que están llegando? Bueno, esperamos hacerlo permanentemente y sí, tenemos un orden de visitas ya programado y lógicamente en las comunidades donde se requiera que podamos volver, vamos a regresar porque creo que nos ha faltado un poquito más de publicidad al respecto. Algunas personas no saben todavía del proyecto y no han acudido a sus consultas legales, entonces en el camino iremos aprendiendo porque es un proyecto insignia en Puerto Cortés, es un proyecto piloto donde todos estamos aprendiendo, comunidad y abogados juntos.